Ella llamada la cumbia, chula llegó a colombiana El cuaco era el zapateado, iban de allá de Tijuana a jugar una carrera En Colombia lo retaban En aquella gran carrera, el prestigio se jugaban Dos carteles, sus fortunas, a las bestias apostaban El zapateado y la cumbia en Medellín se enfrentaban Van cinco grandes de verde, dijo un jefe colombiano Van esos y otros siete, les contestó el mexicano Aquí también hay billetes, vamos darle a mi caballo Canto una cuarenta y cinco Y aquellas bestias parieron, muy grabado en mi memoria Quedó el silbido del viento Y a aquel cabresto llegaba, el zapateado perdiendo El mexicano les dijo, a mi tierra irán a verme Allá juega mi caballo Treinta millones de verdes, por ellos también mi vida Se las ha puesto si quieres Vino la cumbia Tijuana, pero ahora sí enseña el pobre Y de los doce ganados, hoy perdió más de lo doble Y a su famoso cartel, por poco hoy lo deja pobre Que por qué nos venimos al norte Porque abandonamos la tierra Por eso dicen los que todo quieren Y que nunca han vivido pobreza A sus hijos todito les compran Y hasta sobran comida en su mesa Si trabajo en las grandes ciudades No me alcanza ni para la renta Si en el campo trabajo la tierra Tengo que regalar mi cosecha Cada día el rico es más rico Y los pobres no hallamos la puerta Y por eso nos vamos al norte A tratar de mejorar la vida Y cuando nos llega la nostalgia Pues nos vamos a alguna cantina Cada dólar me rinde diez veces Si lo mando de allá pa' mi tierra Así ya termine mi casita Y ahí está alguien que siempre me espera Mexicano soy hasta las callas Y mi patria no cambio por otra También sé que tenemos riquezas Pero son pocos los que la gozan Y esos son los que todavía dicen Que por qué abandonamos la tierra Y por eso nos vamos al norte A tratar de mejorar la vida Y cuando nos llega la nostalgia Pues nos vamos a alguna cantina Cada dólar me rinde diez veces Si lo mando de allá pa' mi tierra Así ya termine mi casita Y ahí está alguien que siempre me espera Y después vamos a un breve Buenos descansos Acá en las manos Con la ocupación Con la operación Y en el escenario regresamos Esto fue la primera Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!